Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. Una nueva historia con Sakura y Sasuke. Donde veremos cómo ellos sellarán el amor que se tienen. Pero sin más disfruten del video. Finalmente manifestaré mis sentimientos cuando regrese. Te veré pronto. La aldea oculta de la hoja. Ha pasado un tiempo. Hace mucho frío. Me pregunto si se acuerda. Se supone que nos encontraremos donde la dejé esa noche. Ella era realmente molesta en ese entonces. Sasuke. Hola. ¿Te hice esperar? No. Acabo de llegar. Tienes demasiada nieve en la cabeza. Por eso sé que estuviste aquí mucho tiempo. Bienvenido a casa. Estoy en casa Sakura. Eres tan molesta Sakura. Cállate. Así que quieres casarte con mi hija Marimacho. Mucha suerte. Papá. Cariño. Sí. Eso sería correcto. No estés de acuerdo con él, Sasuke. No estés de acuerdo con él. 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 ¿Por qué estamos aquí Sasuke? No me vas a dejar otra vez ¿Cierto? Sakura vamos a sellar esto aquí Con un beso Eso no es propio de ti No me vas a dejar otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video